Blue Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a un tema que ha indignado a todos los mexicanos en nuestro país. Y es el tema de la indígena mazateca Irma López Aurelio, quien como ustedes saben en pasados días fue obligada a parir en el césped al no ser recibida en una clínica allá en el estado de Oaxaca. Un tema que ha sido muy controvertido no solamente a nivel nacional sino que ha trascendido las fronteras a nivel internacional justamente por el asunto de la discriminación. Según datos del Consejo Nacional de la Discriminación en nuestro país, el CONAPRED, se sabe que hoy en día la discriminación en México asciende. Y la discriminación no solamente en contra, digamos, de grupos étnicos sino también por cuestiones raciales, por cuestiones ideológicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de sexualidad. Todo este tipo de temas son cada vez más abundantes en nuestro país y esto evidentemente preocupa a la sociedad. En ese sentido me parece importante hacer esta reflexión básicamente porque hemos visto que no solamente se le discriminó al no atenderla, sino que además sufrió de abuso en el caso de que le cobraron los medicamentos, le cobraron el jabón, el cloro, todos los implementos que utilizó durante el tiempo después de haber dado a luz. Y además fue tachada de inmoral, un asunto que además preocupa porque fue precisamente las autoridades sanitarias del Estado de Oaxaca quienes la tacharon de inmoral por haber dejado o permitido que le tomaran esa fotografía. Una fotografía que de alguna manera nos hace ver lo que sucede en realidad en muchos estados de nuestro país y que muchas personas, por lo menos en nuestro país, hay 10.000 indígenas que pueden estar sufriendo casos de discriminación en la vida cotidiana. Así pues, yo les pongo a pensar y nos pongo a reflexionar este caso acerca de dos temas fundamentales, derechos humanos y la igualdad de oportunidades para todos que es necesario comentar en México. Comentó para Blue Report, Erika López.